Bueno, nosotros hace ya más de dos años estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura de la Nación. Al inicio de este proyecto la Presidenta le encargó al que era en ese entonces Ministro de Agricultura, el Ingeniero Domínguez, la realización de un plan estratégico para el sector agrícola ganadero argentino. Y en esa ocasión el Ministro le dio a las universidades nacionales un rol muy importante en lo que hacía a la coordinación y generación de información para el desarrollo de este plan estratégico. Así nuestra universidad comenzó a trabajar, primero en desarrollar los lineamientos del plan estratégico para la región patagónica, en particular para Santa Cruz en conjunto con el Consejo Agrario. Así se definieron dos complejos productivos importantes para desarrollar en Santa Cruz que fueron el ovino, complejo productivo ovino y el relacionado a la acuicultura, o sea toda la economía costera. Y a partir de esos objetivos se fijaron unas metas a alcanzar para el 2020 y se inició una segunda etapa del plan que consistió en distintas capacitaciones. Y ahora iniciamos una tercera etapa ya de ejecución del plan que es la de la generación de valor agregado en origen. Esta etapa apunta a generar proyectos de alto valor productivo en el lugar donde se producen los bienes o los recursos naturales y apoyándose en las economías regionales que generalmente son economías de pequeña escala. En ese sentido se crea, se está creando, recientemente se creó a nivel nacional la Subsecretaría de Valor Agregado en origen y se nos convocó a las universidades y se nos asignó presupuesto para que conjuntamente con el Consejo Agrario Provincial, los municipios, las comisiones de fomento y las agencias de desarrollo que están operando y trabajando y desarrollándose en nuestra región, se detecten aquellos emprendimientos productivos para agregarle en el origen, o sea en el lugar mismo de donde se produce el recurso, el mayor valor agregado posible a ese insumo. En esa instancia nosotros hicimos hace muy poquito una reunión en la que participaron los 5 o 6 municipios, más varias agencias de desarrollo, más las comisiones de fomento, donde vino gente de la Nación, el coordinador del Ingeniero Pérez, el coordinador nacional del plan estratégico, y la licenciada Córdoba, que es la que mantiene la relación con las universidades, a explicar los alcances de este proyecto. Así lo que nosotros esperamos es que los municipios detecten los potenciales emprendedores, acuerden con el Consejo Agrario la viabilidad de esa explotación que pretenden realizar o esa industrialización que pretenden realizar, la universidad los acompaña en la formulación del proyecto y ese proyecto se eleva a la Nación para analizar las fuentes y la forma de financiamiento. En la práctica, ¿cómo se implementaría esto? Justamente ahora estamos coordinando con los municipios para que haya en el municipio un receptor de la propuesta, o sea que convoquen los municipios o el propio interesado se acerque al municipio, el municipio va a definir cuál es el área que se va a hacer cargo de esto, recepcionará la propuesta, la analizará con el Consejo Agrario y allí nos pidan a la universidad que acompañemos la formulación del proyecto en una serie de formularios que ya mandó la Nación para poder analizar las distintas variables o componentes de ese proyecto. Así se inicia el trámite. Una vez finalizado eso, se remite a Nación y Nación es la que termina definiendo en última instancia el proyecto que puede ser financiado, la fuente de financiamiento o las posibilidades de financiamiento que puedan obtener.